Muy buenas Dragon Balleros, Dragon Balleras, Consoleros y Consoleras Bienvenidos a Dragon Ball Sparking Zero Y vamos a ser primer... ¿Qué hubiese pasado si... Vale, guap y... Y tenemos aquí el primero, ¿vale? Que tenéis que cambiar la dificultad, ¿vale? Se ha restablecido diversas dificultades predeterminadas Ahora se pueden cumplir las condiciones secundarias ¿Vale? Y seleccionamos lo que es primero La opción primera que teníamos de... De elegir ir en solitario O Piccolo Esto básicamente podemos pasar de ello, ¿vale? Hasta que Piccolo nos pregunte Oye, ¿te vienes conmigo o te vas solo? Y digamos Piccolo, contigo no hay billete de 500 pavos, ¿eh? Así que me voy a luchar solitario Pero Piccolo también se suma Maestro Roshi Ya ven, Super Roshi derrotaría a Rady fácilmente Ya ven, Super Roshi derrotaría a Rady fácilmente Pasa que Roshi no va, ¿no? Roshi se queda atrás ¡Vamos, ¿verdad? ¡Vamos! 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 Ahí se lo come No, 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 no. Toma, lo hemos conseguido, no fue tan difícil al final. Y cómetelo, cabrón. Todos chicos, anda que no. Ahora sí tenemos ya el Watta... 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 Toma, anda que no, guapísimo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ahí lo hemos conseguido, porque si sale Goku rendido en el suelo, pisoteado por Raditz, entonces no hay forma, ¿vale? Lo hemos fallado, pero ahora sí, ahora sí viene lo bueno, ¿eh? Esto ya confirma que lo hemos hecho bien, ¿eh? Y entonces ya empieza ya el Wattaith, que dice, toma, en lugar de ayudarte, Piccolo, te ayuda a Keling. Hostia, más estos rostitos entran en acción y todo, guapísimo, ¿eh? ¡Ya! Esto me hace gracia, porque se nota... Ya, Piccolo, remátalo. Hostia, ¿eh? Está guapo, porque... Esto se nota muchísimo de que... Bandai Lanco, por ver los cristales, los fans, y ha dicho, hostia, ¿qué hubiese pasado si... No hay vídeos de eso, ¿eh? Hasta yo tengo y todo, de esa masita y demás. Era guapísimo. Hasta esos días hice yo... ¿Qué hubiese pasado si Anzuza enamorada de Yoluga? Lo pasa, me tumbaron ese vídeo. Es esos días, pero bueno. Pero Son-Gua nunca se ha entrenado al arte de Marcial y no puede seguirle el ritmo. Ah, parece Piccolo y todo. Anda, parece y dice, no te preocupes. Y en el reino de Dios y todo, Piccolo y todo, ¿eh? Está chulo, de vez luego, ¿eh? ¿Qué pasada, tío? ¿Qué pasada, tío? Ahora que todos nos preparamos, claro, no muerto Goku, nos preparamos todos para los Saiyan. Pero no sabemos al que hay o qué, ¿no? Porque esto ya es todo una historia totalmente nueva. Podría venir el Roshi también, tío. El Roshi no ha ayudado, ha ganado a Raditz. Ahí te decía, sacando pecho. Ojo, pelea con Chao, pero esto es, esto es, esto es increíble. Pero la fiesta está de pelea con Chao. Madre mía, qué bullying. Ahí lo llevas, chaval. Mira, que le hemos quitado el sombrerillo con el pelillo y la cabeza, ¿eh? A ver si lo va a perder. Hostia, tío, me ha dejado contaminado, me ha dejado chunguito, ¿eh? Todopa. Oh, hay tío. es que no hay que hay o qué o este yo no me voy a dejar cerca está guapo eso que devuelvan el ataque lo siento chavos a ti te tocó recibir hoy ahí llegaron me imagino que yancha no morirá ahora una patada en toda la calva rota me la he comido enterita que pasada tío ahí lo lleva hay unos temas de juego que son buenísimos es un plan rockero pero vaya como las canciones del anime desde luego pasaba de 30 euros los 30 euros bueno estaba rápido y 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 a veces que se queda como hago la magia no la hago no sé qué requisito pedirá para hacerla o no hacerla y y a veces que se queda bloquear personas de tonto y medio de la nada vamos y y y y y y a veces que ahí tonto y y y y y y y y yo creo que se lo come vamos a ver si lo podemos pillar en medio una técnica adiós ahora viene el mono el mono esto hace igual picor destruyó la luna continuaba con Gohan en fin seguimos con los tres guerreros Z mira, por lo menos estamos peleando en otro escenario no es de la montaña rocosa esa claro, porque se fue para otro lugar con Vegeta oh eh tío este va a ser Kamehameha y nada a ti no, pero es fácil le estamos dando una paliza y no hemos bajado la dificultad ¡Ah! Ahí lo lleva Ah, pues no se lo ha comido Hostia Como me descuide mucho de matar Muévete, muévete Mira, íbamos súper bien Y me va a reventar y todo Cambia de personaje Ahí cambiamos, ya está Grande piccolo Es más fácil todavía No ve que tenemos para cambiar Los luchadores A tomar por culo Pero mucho más fácil Que combate final Dice, tenemos que ir para los tres Una vengalazola Una vengalazola ¿Cómo? Yo escucho ahí hasta Que le dicen un tayoken Ah, bueno, a lo que Para dejarlo ciego Eso sí Hostia Y ahora están atascando Toda la vez Es que claro No tenemos Genkidama Ni tenemos Kayoken Hostia Esto es muy Lo de analiza Anilaza La fusión de los cuatro Luchadores del universo Trera De los robots De Dragon Ball Super Y Yancha Estás vivo Anda Qué guapo Goku ahí Muerte Esto No está vivo No está vivo Ah, hostia Ahora lo va a matar Tío Va a ser lo mismo Que Que hizo Con Radin El canon Pero ahora Con Vegeta Hostia Lo esquiva Y se lo come Goku Pero no llega A matarlo Porque le da Un lado Del pecho Esto Debe parecer Interesante Lo que es Esto Del modo Historia Ya por nada Vuelve A lo que es Ya Ves Estar viendo La nave ¿No? La próxima resultaremos Goku, pero si Goku queda vivo o aquí ha muerto con el cañón de Aztec. Ah no, Aissi muere y ya conoce a Kaito y aprenderá que hay Okeno y la Genkidama. Claro, Piccolo no muere y va a viajar a Namé. Ah, que Vegeta vuelve a la tierra. Dice revivirme que viene el loco este. ¿Habrá venido Vegeta a pedir ayuda, no, o qué? No, está hablando Vegeta en plan relajado. Este nos va a decir que ayudaremos a lo de Freezer. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 ni siquiera pueden ayudar a Freezer. Pero si yo sea malo, Freezer también podrás勝de. No, 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 no. ¡Eso, púlprenos! No, 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 no. Y además, no, 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 no. ¿Qué es eso? No, 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 no. otra pelea usted va por todas oe tío oe tío ahora mucho que una tendencia que yo que en la hora de dar a si yo creo que ahí va a ser mejor ese maíz de ti como de un retorno salas Dice, me da igual la bola de dragón, vamos a liarnos y toma por culo. Ah, no vamos a ir ni a Namé, vamos a esperar que venga Freezer aquí. Dice, ¿en serio? Creo que viene Freezer para la tierra, ya, del tirón. Que no es que vayamos nosotros a Namé, sino Freezer viene a la tierra en busca de Dragon Ball de la Tierra. Bueno, es como es que tienes el fuego para el Saiyajin y el hombre. Si no tienes que ser un juro para el rapper, si no tienes pedido eso, tú puedes decir que eres de condena en blanco. Está curioso que venga el Freezer para la tierra. Pero entonces Piccolo y Gohan, ¿qué? ¿Que vienen para acá directamente o ir a Piccolo a ver su planeta con Gohan? Los dos juntos de todo. Luna de miel. Luna de miel, Piccolo y Gohan. Ah, ni enfrentamiento de Kuina. Sale Ku y lo manda a tomar por culo. Ahí está muerto ya y todo. Ha llegado Dorya Zarbon. Está chulo, ¿eh? Lo vemos ahora en el modo historia, por lo menos. Este Wazaif es bueno, además como Vegetta. Uy, que se me ha escapado que en la tierra había una Dragon Ball. No, 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 no. Echa para allá la pelota de playa. Quiero cargar, tío. A ver si me deja. Joder, tío. A ver si me deja hacer la A de algo. Está muy pesado Dorya, ¿eh? Pero le vamos a ganar. Es una Genkiza mapado Dorya, ¿eh? Bajísimo, ¿eh? Va a quedar allí malito al final, ¿no? No, no, por la esquiva. Ahí lleva una Genkidama. Voy a llegar a Zarbon. Ahí lleva una Genkidama. Bonito de cara. Te llegará a transformar. Te ves bien que se transformará ahora a mitad combate, ¿eh? Pues me cabreo, ahora me transformo. Y me transformé. Me transformé, me transformé. Pip, 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 pip. No ha llegado a todas formas al final, no sé si... Vale, lo va a aniquilar Vegetta o algo parece, pero hubiera muerto ya en el combate, no? Es que no cae ni a nuestras manos durante el combate, eh? Hubiese quedado mal, aunque hubiese dicho, Zalobo intento escapar pero Vegetta la da el golpe de gracia. Es que Dori ya la hemos ganado antes. Goku iba a regañar a Vegetta o... ¡Hostia, este combate es largo! son todo, todos todos, uno por uno hay que acabar con ello, aquí la tierra adiós, esto agarra a Setu este hace que un balón de playa y ahí lleva tu Kamehameha chulo joder, me ha paralizado tío a reventarlo no terminamos de acabar con él, así, sin más ahora acaba la vegeta, digo yo y la vegeta ha tomado por culo ah, van a atacarnos todos juntos madre mía, ahora sí que vienen todos otra pelea tomo lo mejor, de lo mejor que he visto es Freezer no de toda la galaxia toma Recon Batal Gordo y Genio toma la fuerza especial de Genio se viene de los combates más difíciles ahora ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ros, Los! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Vamos! 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 Es que a veces intento hacer la urte y la ultra, tío, y se queda así como que no lo entiendo. Paz un perrillo, una libre y dale que te pego. Ah, por lo menos se la comió. No, tampoco es. Un perrillo, pero hay una gran consale. ¿Lo que me da? Es que un perrillo, si me ha gustado. Tengo un perro de la bols от dejos. No me gusta nada cuando pasa eso porque me como muchos puñetazos. Es que lucha contra todas las fuerzas Genio, eh. Tiene también lo suyo, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está, tío? ¿Me ha quedado ahí tirado? Ah, ¿sabéis por qué? Porque me quiere cambiar el cuerpo Eso es lo que pasa Me está colando Mucho cuidado, ¿eh? Hijo de puta Menos más que ya me ha quedado muerto ya No sabía, digo Que hacéis tirado Eso no es que sea fallo de la ida Es que te estás pensando hacer merchar en el hijo de puta y joderme Hijo de puta Cabronazo, vamos Al principio nos queda ya dos combates más Bueno, combinando su poder Vegetta no ha hecho ni el huevo Es que se nota un montón el estilo Shintane, tío Se nota un montón que no es el estilo de igual que a Toriyama, tío Ahora cambia el cuerpo A Vegetta ¿Qué entis? ¿Vel Ridicen el ¿Velgumas? Pero vamos a probar a animad Ahora el poto combate más con Vegetta, contra Vegetta. ¡Suscríbete al canal! 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 y un poco de tiempo y Anda, en serio tío, vaya cagada tío Ah no, que se termina el combate y ya está Bueno, pues muy bien No hace tal forma Si aparecen más estos rochitos topetados eh Para llevarse a chava caza A ellos seguir luchando contra el soldado de Freezer, que guapo tío, el rochito viene a rescate eh Se transformará a la última transformación ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No, eso es que no pasa a conocer por tanto de que no se manda a atacar q sé si te arroba y da no te ok ¡Gracias! No me ha hecho la ultra, tío. No sé qué le pasa. Está malito, tío. Ah, que no hay. No me he dado yo cuenta eso. Ah, que no hay. No me he dado yo cuenta eso. 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 Friza様 o coche niしてくれた na もうここまで この星諸とも 様らをゴミにしてやる おいしっ やれー ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!